Hoy en Curioseando, Halloween. En Rumanía gira en torno al conde Drácula. Se cree que el espíritu de este mora en las aldeas atormentando a los habitantes en venganza por las cacerías de brujas. En Alemania se hacen fiestas y los jóvenes y los niños se disfrazan y se decoran los domicilios. Asimismo, como tradición, se esconden los cuchillos de las casas para que los espíritus no puedan atacar a los miembros de la familia. En Madagascar se celebra la fiesta famadiana, noche en la que los muertos vuelven al mundo de los vivos. Las personas exhuman los restos de sus fallecidos y los visten o envuelven en un sudario para pasar tiempo con ellos sin importar el estado del cadáver. En China se conoce como Tengxie. Hacen ofrendas en la calle para celebrar y honrar a los muertos y encienden velas, ya que creen que es la manera de guiar a los espíritus. En México se celebra el Día de Muertos. En este país se crean altares para honrarles con fotografías y dulces típicos como el pan de muerto, ya que se cree que el alma de los difuntos regresa con sus familias este día. Y en España, el Día de Todos los Santos, cuando los familiares acuden a los cementerios a visitar y decorar con flores las tumbas de sus seres queridos.